Esta es la casa de Salvador Dalí. Este es donde el divino Dalí recibe la inspiración de las musas para sus obras y también donde pasa sus horas más tranquilas, más agradables, donde tiene sus pequeños recuerdos, sus juguetes, como este caracol que camina con la fricción, como esta pequeña campana, quién sabe de dónde la habrá traído, una espera de Navidad, una que plebsidra, que mide las horas con agua, una pequeña escultura que seguramente habrá servido para el dibujo de algunas de sus cinturas, de algunos de sus óleos, tiene mucho polvo, debe ser antiguo, el cráneo de un simio quizá, que sirve ahora de florero, un higrómetro que marca el tiempo bueno, el tiempo viento, el tiempo revuelto, el tiempo seco, el tiempo inseguro, el tiempo ventoso. Aquí, generalmente en verano hace buen tiempo, ahora en invierno, sopla el viento y están desiertas las playas. Pero aquí en el interior, la casa de Dalí es acogedora. Dalí está en algunos de los lugares a donde le llega la inspiración para seguir siendo el divino Dalí. Y este es un cisne, un nacimiento, como le llamamos en México, un Belém, según se le llama en España, las velas encendidas, calor de hogar. Lo contrario de lo que uno imagina cuando piensa en un genio como el divino Dalí. Vamos a buscarlo. Maestro, ¿quiere usted hacer una prueba de sonido, por favor? Una ¿Es francés, maestro? Es catalán y es una habitación del famoso código genético, que usted sabe muy bien que los premios noveles se encontraron hace seis años. Quiere decir, en catalán y de una manera muy anticuada, la estructura molecular del ácido desoxiribonucleico. ¿Y eso para qué sirve, maestro? Para la inmortalidad, entre otras cosas. Pero vamos a que me parece que quería firmar el libro. ¿Me quiere firmar, por favor, este libro? En esta obra que se llama Encuentro entre la ilusión y el momento de nido. Son dos huevos fritos presentados en una cuchara. Eso es todo. Maestro, ¿cuál es la fuente de su genio? Yo creo que la fuente de mi genio, me gusta repetirme, es precisamente la estructura molecular del ácido desoxiribonucleico, que he encontrado Click y Watson. ¿Usted lo toma o cómo es esto? Ah, no, 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 eso no se toma, eso es una cosa que se nace. Usted sabe muy bien que soy católico, apostólico y romano, y según las últimas investigaciones científicas, desde la primera molécula que Dios creó hasta la última que está creándose, todo se transmite monárquicamente y genéticamente a través del ácido desoxiribonucleico. ¿Quiere decir que usted es monárquico, como ha hecho dentro de la política española? La, mi excuso, pero la monarquía no es una idea política, es una ética y sobre todo una metafísica. La prueba es que todos los partidos políticos, los más diversos y antagónicos, caben dentro de una monarquía. Y la última experiencia más sensacional fue la de Rumanía, que durante dos años de comunismo estuvo su rey, convivió su, la del comunismo convivió con el rey Miguel de Rumanía. Maestro, ¿usted qué opina de don Francisco Franco? Ah, eso lo he dicho ya muchas veces, pero prefiero no decir lo que yo opino, pero coincido con lo que dijo de una manera magistral nuestro gran académico y mi amigo don Eugenio Montes, el cual dijo que sí en España, de cuando en cuando nos surgieran seres olímpicos, de una serenidad casi inhumana, de una gran luz en el cerebro en el sentido realmente homérico, una mesura pasando, rayando todas las exageraciones, como por ejemplo, Velázquez en pintura. Y el generalísimo Franco, en una manera de gobernar nuestro país, España parecería una casa de locos. Pero afortunadamente, de cuando en cuando, salen seres como Velázquez, que nos redimen de una manera total de ese mal gusto español truculento y seres como el generalísimo que han hecho ese milagro de mantener la paz y probablemente, lo más extraordinario, de reconciliar a todos los españoles en la idea maravillosa de la monarquía que ya ha instaurado con nuestro autopríncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Maestro, algunas gentes dicen que usted está loco. El primero que lo dijo fue precisamente Dalí, porque hace exactamente 35 años, fue un día memorable cuando me pidieron la diferencia que había entre un loco y Dalí, respondí que casi ninguna. Que la única diferencia que había entre un loco y Dalí era que yo no estaba loco. Pero por los demás es casi lo mismo. ¿Cómo no entiendo eso? No, digo, la única diferencia entre Dalí y un loco es que no estoy loco. Que es una diferencia mínima, pero muy substancial. Maestro, ¿qué diferencia cree usted que hay entre Velázquez, Picasso y Dalí? Voy a responder de una manera un poco más elíptica, porque últimamente me dijeron cuál era la diferencia entre una muy buena fotografía, o a mejor del mundo, muy real y naturalmente objetiva, y un cuadro de Velázquez, que como usted sabe es casi fotográfico, porque no hay ninguna diferencia, no hay ninguna deformación, no sé, que si una cámara fotográfica se pone en el mismo sitio que el ojo del pintor, pues el resultado es muy idéntico, aparentemente. Y entonces Dalí respondió, como siempre, de una manera brillantísima, que la única diferencia que había entre la mejor fotografía del mundo y un cuadro de Velázquez, la única diferencia era exactamente la diferencia de siete millones de dólares, porque se acababa de vender por siete millones de dólares, el retraso maravilloso que tiene ahora el Metropolitan Museum de Nueva York, de Juan de Pareja. O sea, que la diferencia entre la pintura y la fotografía es precisamente que la fotografía está realizada por un ojo mecánico completamente mediocre fabricado en el Japón o en Cleveland o en cualquier sitio y en cambio una pintura está realizada a través de un ojo cuasi divino creado por Dios. Bravo, porque eso ha salido muy bien. Oiga, maestro, bravo, ¿eh? No, la chica, la chica se está... Oiga, maestro, entonces, la diferencia entre un Dalí y un cuadro cualquiera son cien mil dólares. A partir de cien mil dólares, porque mis cuadros un poco importantes es a partir de cien mil dólares. desde hace tres años, antes eran más baratos, pero... Maestro... No, por lo menos. ¿Qué hace usted con tanto dinero? Nada. ¿Dónde lo mete? No lo veo que lo tenga aquí... No, 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 no. No, cuando más dinero gano, más abado me vuelvo. ¿Lo guarda? Naturalmente, en las bancas. Yo soy místico. Ha visto usted que estoy lleno de imágenes religiosas, religiosas. Y usted sabe que los místicos eran los que en la Edad Media les gustaba de una manera... de una manera casi... hiperestésica, el oro. Raimundo Lulio y todos los místicos, la única ambición es de que toda la materia vil podía transformarse, mejor dicho, transmutarse en oro. ¿Su amor es el oro? Lo primero, mi esposa Gala, que todo el mundo sabe que es el ser que ha influido más en mi vida, es la inspiradora de todas mis grandes obras, pero inmediatamente después es el oro. además en España hay una jota muy bonita que dice te quiero como se quiere a una madre, te quiero como se quiere al dinero, que son las cosas más típicamente españolas y más baturras, en fin, todo Aragón está en esos dos, en ese acoplo. Usted acaba de decirnos que es muy religioso, ¿quiere más a Dios o al dinero? Ah, no, a Dios no lo conozco, porque nunca me lo han presentado, nada más que de una manera elíptica y de orden simbólica, y por eso la única cosa que me falta es la fe, o sea que a través de las matemáticas y estoy seguro que todo de nuestra religión es absolutamente verdadero, pero me falta aún esa gracia que es una gracia de Dios, que es una cosa completamente irracional y que sería muy práctico para no morirse y eso aún no llego. Pero la fe en el dinero... Ah, la fe en el dinero no hay tal fe, porque la fe, como usted sabe, es un elemento de tipo irracional, en cambio el hecho de creer en el dinero es puramente racional, mística, pero práctico, racional, porque usted sabe que sirve mucho, para muchas cosas, pero para mí es puramente expidado porque no lo uso para nada. Me dijeron, maestro, que usted va a ir a México. Ah, quizás se lo han dicho, pero ya puedo decir que seguro que no iré, porque las estrellas están en contra y cada día me gusta menos viajar y no puedo cambiar mis... cosas de tipo mágico. Pero que lo habían contratado para pintar un gran mural en un edificio de 60 pisos y que le habían pagado muy bien. Ah, pues tampoco. Estuve en contacto con un señor que me propuso varias ideas. Yo voy a hacer contraproposiciones, pero prefiero no hablar de proyectos que son prematuros porque es la manera de que nada se arregle. Maestro, perdón. Sí, sí, sí. Pero si la cantidad en dólares fuera mayor, ¿sus estrellas cambiarían? No, no, tampoco. Para trasladarme a viajar, soy incorruptible. Ahora me gustaría mucho hacer algo, sería un gran honor lo que me propusieron porque sería... me gustaría mucho hacer algo en el corazón de México por la razón muy sencilla de que con todo el respeto que tengo a los artistas de gran talento de México, el arte mexicano no me gusta absolutamente nada, sobre todo lo que hacen el moderno, lo que hacen todos los muralistas. Usted sabe muy bien que a mí las pinturas que ya pasen de los límites de un cuadro de caballete ya encuentro que son un desastre. O sea, lo máximo que se puede hacer en pintura es lo que hizo Velázquez, las meninas y las lanzas. Esos son los cuadros que considero ya más grandes, pero además todo lo que no sea un pintor capaz de decir en algunos centímetros cuadrados, como ese cuadro que ahora mirábamos, es que ya no vale la pena de quererlo decir. Y naturalmente esos grandes murales que hacen en México son absolutamente y están completamente opuestos a lo que yo haré si hago una cosa por México. O sea, todo al revés. Además del señor Suárez que me hizo esa sugestión, le dije que si hago algo para México haré el contrario no solamente de lo que se hace y se ha hecho en México, sino del contrario de lo que todo el mundo espera. Y me parece que la idea le interesó más porque hay que contar siempre con el masoquismo de los interesados y estamos más o menos citados en París. Pero ya digo no quiero hablar de ese proyecto porque no hay absolutamente nada, 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 nada de concreto. Usted no conoce a ningún pintor mexicano más. Sí, casi a todos conocí a Diego Rivera que es lo que me gusta menos de todos, pero en fin, todos los otros también. La pintura, como digo, respeto mucho, son personas de un gran talento artístico, pero la pintura de los murales mexicanos es absolutamente todo lo que está más fuera de la órbita italiana. Maestro, lo que a mí me gusta es Rafael Vermeer y Velázquez. Y los murales incluso la cosa esa maravillosa que hizo Miguel Ángel pues a mí no me hace ni frío ni calor. El juicio final de Miguel Ángel para mí nunca me ha producido la más pequeña impresión. En cambio, la dante Lier de Vermeer que no es más grande que eso y que representa únicamente y exclusivamente una que hace puntas, una checa que hace puntas, que está clavando en el cosmos un alfiler que ni siquiera se ve porque se ve nada más que el gesto de clavar ese alfiler pero que se ve que en este momento es coge en el cosmos un lugar pequeño como la punta del alfiler eso es lo que a mí no me emociona porque nada me emociona tampoco pero que bajo desde el punto de vista de la cosmología monárquica y del ácido desoxiribonucleico me llega a producir sin emoción lágrimas de inteligencia muchas gracias maestro y Millet Millet es un pintor de quinto orden pero muy estimable porque en sus cuadros hay una especie de erotismo latente que únicamente en los tiempos modernos la psicología moderna y sobre todo la psicoanálisis es capaz de poder descubrir e investigar maestro la última vez que hablamos con usted allí en el San Regis en Nueva York me dijo usted que había descubierto el secreto de la tercera dimensión basado en San Narciso de Gerona eso es exacto yo no he visto tiene muy buena memoria justamente como que no me había hablado de mis actividades actuales no le había hablado de eso pero me llevo este año en mis equipajes un cuadro que no es más grande que una tarjeta postado en fin son dos cuadros casi casi como el de Vermeer casi idénticos pero que están destinados a ser vistos a través de una lente de Fresnel como uno solo y ese uno solo cuadro será absolutamente estereoscópico y naturalmente ese descubrimiento de las imágenes estereoscópicas vinieron en mi mente a través de ese glorioso santo que es el patrón de las moscas y el patrón de la provincia de Girona San Narciso macho usted cree que ver a Dalí tiene alguna importancia como Dalí tiene importancia verdaderamente no respondo a eso porque no hay nadie en el mundo que no reconozca que tengo una tremenda importancia maestro es la primera vez que usted habla en primera persona de usted siempre dice Dalí como si fuera otro no pero cuando se trata de la importancia pues me permito ciertas alterar un poco mi dialéctica maestro quiero que me hable de su museo un momento el museo eso lo pueden ver ya en los periódicos será la cristalización de las ideas de nuestro gran no filósofo sino metafísico Raimundo Lulio que en la edad media lo llamaban el doctor iluminado y que finalmente podrá ser materializado a través de una biblioteca móvil la máquina de la cual se acaba de construir como móvil es una vidriera desplegable y todos los cristales que están diseñados por mí van a deslizarle al deslizarse los unos sobre los otros y naturalmente a cada punto de vista que se mire producirán imágenes distintas o sea que se podrán lograr esas ruedas combinatorias de Raimundo Lulio y al menos tres veces de él que es uno de los que quería transmutar la materia vil en oro es uno de los alquimistas de la edad media y esas ruedas para acabar tengo que decir que se parecen mucho a los últimos adelantos de la cibernética moderna a un tal punto que hace menos de una semana el inventor de los hologramas que es el doctor Gabor acaba de recibir el premio Nobel de física en el mismo momento que yo en mi estudio de Pogligat en otra dirección lograba mi primera pintura tridimensionada basado en las tesis de San Arctiso de Gerona en el milagro de San Arctiso porque los ojos de las moscas como usted sabe muy bien están formadas de miles de lentes y especie de lupas parabólicas las cuales son la base de la tercera dimensión no me he hablado de su museo maestro finalmente no me he hablado de su museo el museo se puede dar la noticia de que está estará inaugurado el mes de octubre próximo y para los mexicanos se puede avanzar de que antes de despedirnos el señor Suárez me dio la promesa formal de hacer un gran don un gran regalo para el museo Dalí de Figueras ¿qué será el regalo? eso depende no tengo ninguna idea pero dado su generosidad suponemos los de Figueras que sea un regalo de una gran importancia espiritual ¿qué está haciendo ahora Dalí? estoy firmando una serie de litografías porque yo nunca descanso para mi amigo el señor Matavoz es una litografía sobre la costa Brava ¿quién es Matavoz? usted señor Matavoz pase por acá quiero conocer me lo presenta señor Dalí el señor Matavoz el señor como Ginesto ¿qué es eso de Ginesto? es un nombre que le he dado por ahí porque si no me acuerdo de los nombres y va muy bien con el señor Matavoz quiere decir que está está hiriendo digamos un bosque y en los bosques están llenos de Ginestas que es un árbol una especie de arbusto amarillo que sale en la primavera o sea que es perfectamente armónico que el señor Matavoz esté con el señor Ginesto yo soy Ginesto de momento después cambie como quiera pero le gustará después llámese a foto de esto oye maestro mientras le traen otro lápiz no me dedica a su fotografía no pero esto está mal aquí está está vestido de cowboy Dalí no es una pequeña camisa del oeste americano maestro Dalí muchos dudan que Dalí sea genio peor para ellos aquí casi ha salido bien pero espero es que se ve bien la cámara bien bien las firmas porque estoy a punto de hacer una obra maestra aún no ¿qué necesita Dalí para hacer una obra maestra algún tipo de LSD o cualquier cosa de esos? no justamente el inventor de la LSD que es el señor Timoteo Leri dijo últimamente que Dalí es el único pintor LSD sin necesidad de tomar de tomar la droga ¿y usted le cree a él? yo no lo he tomado nunca o sea que no puedo juzgar a ver yo creo que esta si 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 no 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 está perfecta que se ve cuando el divino Dalí que es su modesto servidor firma de manera que se forma una cruz perfecta que es muy difícil entonces esas firmas son muchísimo más caras apártemelo a mí maestro dedíquemelo ¿no? porque el divino no eso depende después negociará con el señor Matavoz porque esas esas litografías no me pertenecen no yo ya hablé con el señor Matavoz yo sé que a usted el dinero no le importa maestro por eso le decía ¿no? cuando salga otra entonces la ponemos porque se puede hacer otra ¿y el divino Dalí es más divino que Picasso somente seguramente mucho más porque justamente Picasso él mismo dice que lo que le gusta más es ser considerado muy humano como decía Nietzsche humano demasiado humano el otro día Picasso decía que usted había pronunciado una frase que decía Picasso es comunista yo tampoco no la entendí mucho pues clarísimo únicamente se lo han se lo han explicado mal pero si lo quiere ver exacto está en el último número de Time Magazine en Nueva York en el cual yo dije hace exactamente 30 años me parece o menos Picasso es un genio yo también Picasso es español yo también Picasso es comunista yo tampoco no puede ser más claro y lo más importante como se acaba de decir hoy mismo si lee me parece la científica americana Dalí tiene una cosmogonía propia y mi genio está en mi propia cosmogonía pero por qué se excita maestro estamos platicando no me excito porque si nos entienden las cosas con una cierta convicción la gente no se entera ahora la gente que habría visto la televisión irán a su casa buscan un diccionario y dirán qué coño quiere decir eso de una cosmogonía lo que le ha pasado a usted pasará a todos sus auditores porque resulta que las sociedades de consumo que utilizan esos medios informativos como ustedes están muy poco al corriente incluso del vocabulario científico porque me ha sorprendido que cuando he hablado de ácido desoxidivo nucleico parecía que le hablaban de la luna ¿verdad o mentira? es cierto pues verá que con el divino se aprenden todos los días cosas nuevas maestro ¿qué cree usted que necesite un gran pintor? ¿ser primero un dibujante o no necesita ser dibujante? ¿o es una base para ser pintor? eso no lo respondo porque está en los manuales de arte otra pregunta que sea un poco más inteligente y acabamos bueno maestro de eso a mi me cuesta mucho trabajo pero usted quiere hacer alguna declaración ninguna yo son ustedes que quieren que haga declaraciones yo confirmar tengo suficiente maestro ¿qué es más en qué se realiza mejor su genio en la pintura en la escultura en el grabado en las joyas ¿en qué tipo de manifestación artística? prepárense querido amigo porque eso es la última pregunta que voy a responder o sea mi genio ni en la pintura ni en el grabado ni en la acuarela ni en las joyas ni en la litografía en la cosmogonía oye ¿qué es la cosmogonía? apréndelo apréndelo muy bien no entendí maestro dígame por favor cosmogonía el sistema el sistema del cosmos la concepción del cosmos Adalí vivirá siempre en esta casa maestro eso yo creo que no mucho tiempo porque ahora mi esposa me ha invitado a ir al castillo que yo le he regalado en castillo cerca de la vista lleno de matabostes y de infinitas no sé por qué se me hace que si no hubiera usted sido pintor hubiera sido cantante de flamenco maestro canto flamenco y tangos ¿tangos? ¿cuál se sabe? porque yo me sé mucho yo soy tangólogo ah pues que acabe la cosa con un tango que usted me canta yo firmando no pero lo cantamos entre los dos ah no no eso nunca ¿cuál se sabe? no no cánteme a todo a media luz o la comparsita que es la que no no a media luz es muy bueno porque empieza haciendo la descripción de una garzonier ¿de acuerda usted? corrientes tres cuatro ocho primero piso ascensor que no hay portero ni vecinos que allí solo reina el amor ahora le puedo decir una cosa piso ¿qué puso? maple piano este era ahí velador un teléfono ¿usted sabía lo de maple maestro? no quería decir amable usted vivió en buenos aires alguna vez nunca en América Latina nunca he estado no hablo más no hablo más ahora cante usted tanto como quiera pero yo ahora me concentro en la cosa bien tú vamos a despedirnos ya del público ¿no? del público de la televisión mexicana muy bien muy bien quiere usted despedirse en una forma digna de Eugenio de Dalí no puedo despedirme para México más que dando una salutación de tipo paranoico dos tres tres mea en el final de la I paranoico crítico bonjour bonjour muchas gracias ¿de dónde le viene a usted lo divino maestro? ¿cómo? ¿de dónde le viene a usted lo divino? de don Eugenio Montes ¿quién era Eugenio Montes? es nuestro escritor más grande que tenemos de la Academia Real Española y que dijo que si se tiene que comparar a Dalí a alguien tendría que ser al arcangélico y divino Raimundo Lulio bueno maestro pero a usted le viene lo divino nomás porque lo dijo un escritor todo lo que me llega me llega a través de la vía escrita no entendí eso ah pero no puedo hacer más yo hago procuro de ser lo más claro que posible vía oral es una cosa y vía escrita yo no creo que nada más que lo que está escrito porque en el momento que está escrito es definitivo sobre todo si está escrito por un gran académico de la lengua española como mi gran amigo don Eugenio Montes pero ese señor con todo respeto puede decir que otros también son divinos y hay varios de 20 cuantos mayas haya por el mismo precio pues tanto mejor cuantos estados ya lleva usted muchos que no se abarata esto no no haga el favor de preguntar al señor matavoz porque ahora señor matavoz no porque estamos bueno entonces nos despedimos maestro ahora si maestro pero el otro día me dio usted una bendición con su bastón pues ahora otra una cruz de tipo paramédico crístico gracias adiós 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 esta es una ilustración del fantagruel del que maestro fantagruel ya está terminado no estoy por eso tiene el privilegio de verlo a medio hacer porque aún a pesar de que hay tantas y tantas complicaciones y figuras aún falta mucho para terminar pero es la primera vez que se fotografía y que se ve yo veo ahí uno como trompa de elefante pues se equivoca porque no es una trompa de elefante es mi nodrita su nodrita que está lleno de niños pequeños que está dando a mamar a muchos pequeños y todo lo demás son tortillas a la francesa que salen disparadas como en cierto cuadro en el cual hay un huevo en el plato en una cuchara es en el mismo estilo dos huevos en una cuchara exactamente y aquí hay una chica que había servido de nodriza al divino Dalí en forma de miles desde tortillas aerodinámicas porque todas esas tortillas van a toda velocidad pero el divino Dalí está muy inclinado a las moscas también tiene aquí o es un panal de abejas no, no, no usted ha dicho exactamente lo que es son las moscas milagrosas de San Narciso patrón de Jerónimo hemos hablado anteriormente y esto usted lo convertirá en un óleo no, no es únicamente va a ser un grabado ilustración como he dicho ya para el Pantagruel de Raveli era ya una se había Raveli como usted sabe uno de los que se dedicó mucho a la alquimia y a la transmotación también del oro y de los metales metales preciosos Maestro lástima que usted haya dejado de ser aficionado a los toros porque hacía usted unas obras estupendas de toros es todo al revés el último cuadro que está hoy en el museo de Cleveland se llama el torero alucilógenos es un cuadro que produce totalmente la impresión de haber tomado el misdí y se ve una especie de torero absolutamente psicodélico y al cine Maestro ya no volverá usted a incursionar como aquella película con Buñuel que se llamó el perro andaluz no con mi amigo Buñuel no ni con nadie de cine porque ahora tengo una cassette un radiotec y entonces todos los días me divierto a hacer películas para mí mismo un radiotec un videotec exactamente y usted mismo las hace todo lo que se presenta va delante de esa cámara de televisión pues todo sale y se puede hacer un recorrido instantáneo o sea que cada noche tengo miles de films a mi entender muy superiores a los que hice en el periodo de mi adolescencia además el porvenir del cine está justamente en las casetas maestro ya me tengo que ir pero me siento un poco emocionado bastante emocionado usted cree que todo aquel que le da la mano al divino Dalí queda un poco ungido de divinidad la mano vale más es más prudente que porque tenga un momento el bastón que además había sido de la famosísima actriz Sara Bernard y ese bastón sí que tiene un valor mágico porque fue esculpido nada menos que por Garnier que es el que hizo toda la ornamentación de la ópera de París ¿lo estoy deteniendo bien maestro o debo hacer alguna otra cosa? no 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 hasta que termine se lo puede guardar o me lo guardará porque se podría gastar un poco demasiado no además es de oro no sé si usted me lo quiera dar como souvenir no 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 es puramente de 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 en esa época no se le permitían las actrices tener objetos tan fastuosos entonces maestro quiere decir que me voy ungido encantado de de haberlo desconocido sí porque la gente siempre ha dicho que a mí me gusta mucho la publicidad lo que es bastante cierto pero lo que es mucho más cierto es que a la publicidad le gusto mucho y la prueba que constantemente vienen los periodistas las televisiones los radios y todos a ver lo que pruebe que les gusta porque si no no vendrían eso es absolutamente cierto es cierto puede volver a darle la mano el dedo pequeño porque es la única manera legítima de poder continuar trabajando gracias maestro le noto los bigotes un poco disparejos hoy porque me me voy mañana no puede ser más más lógico hasta luego maestro después de tantas despedidas es hora es hora que te despidas de verdad y has dicho muchas veces adiós a salvador dalí quieres dejar de molestar en esta casa muy bien nos vamos entonces hemos estado en port ligat con salvador dalí y como usted ve eso se pega se pega lo divino o se pega lo demás pero algo se nos ha pegado esta tarde de aquí en port ligat cerca de cada que provincia de cataluña en españa la casa del genio el divino dalí muchas gracias por haber estado con nosotros